Más de lo que quería al principio, porque venía con la intención de estar un poco más calmado, y menos de lo que me temía cuando he mirado para arriba y he visto a toda la gente, he dicho, mi madre, aquí no voy a poder articular palabra, pero bueno, al final, bien, es que es lógico, son 16 años aquí en esta casa, muchos recuerdos, y bueno, pues he sido muy feliz aquí, he hecho lo que me había propuesto en la vida, y bueno, y se acaba, aunque vengan otras cosas. Ha dicho que es probablemente de sus últimas palabras como concejales, o cierra la puerta a cualquier vuelta. Bueno, él probablemente deja abierta alguna puerta, pero a ver, es evidente que lo más probable es que así sea, ¿no? En todo caso, a mí la vida me ha llevado a sitios donde no esperaba estar, así que, en fin, no es descartable que me pudiera volver a traer aquí, pero en principio yo creo que esta etapa se ha cerrado. ¿Qué ha dicho en la reunión a sus compañeros? Pues, bueno, que muchísima suerte, que es un grupo en el que tengo una enorme confianza, porque creo que tienen una enorme capacidad y están muy cualificados para hacerlo muy bien, y bueno, pues que me tienen para lo que necesiten. Yo no voy a ser un fiscalizador del trabajo, aunque sea el secretario provincial del PSOE, y también el grupo entre bajo mi responsabilidad, pero vamos, yo creo que ellos tienen ya capacidad para volar solos, que es lo que van a hacer a partir de ahora. Antes de abandonar el salón, el alcalde lo que ya ha insistido, ¿no ha habido esos de herramientas? Yo no he oído la palabra esos de herramientas en ningún momento. ¿Proyectos? Ah, vete a saber a lo que se refería. ¿Hay tantos? No, no es momento de eso. Ya veremos ya. Hay que ver las cosas, acabo de aterrizar, tengo que ver un montón de cosas, y bueno, ya iremos analizando todas las infraestructuras y todas las cosas que tengan que ver con Valladolid, como con el resto de territorios.